Muy buenas chamas, hoy os traemos otro grupo en este día, en este caso, un unboxing de otra figura de Hellboy de 2019, este caso, de la línea de Mets, que viene a escala 1.12, en la cual os traeré un poco más. Como podéis ver, esta figura viene bastante completa, es una figura a escala 1.12, en la cual, aparte de traernos un cuerpo con señal de continuación, viene con los típicos kits, en este caso, tres manos intercambiables de la mano derecha, en este caso, también tenemos cinco pares de manos izquierdas, un maletino de guarda, una samaritana, las dos armas, una herradura y dos cabezas totalmente intercambiables para el cuerpo, junto incluyendo una base, con el logo de la AIDP, y además viene con su enganche, para ponerlo en poses de saltos o poses más heroicas. Y luego, por supuesto, tenemos al cuerpo, que a continuación os lo enseñaré en breves. Las manos, como podemos ver, son manos de una calidad bastante impecable, el esculpido, no sé si podéis verlo bien, porque esta cámara, no sé por qué demonios no me enfoca, o lo tengo que poner un poco lejos, es acojonadamente bueno. Luego, cuando veas las fotos, vas a ver cómo quedan de bien. Son muy detalladas, muy bien esculpidas. Única pega que yo le pongo a estas manos es que, al contrario de la Hot Toys, en esta no se pueden hacer las formas, son formas estáticas que tienen y se acabó. Para luego el resto de las piezas, en este caso, como tenemos también aquí, las manos izquierdas son manos bastante fijas, son los mismos diseños, que son de enganche único y poco más, no tienen nada más en especial. Vienen con formas de una mano abierta, mano para agarrar la herradura, luego otra para la pistola y una con una mano semiabierta y otra con la mano abierta. Aquí, como podéis ver, que no sé si podrá ver bien por el tamaño, que es muy chiquito, viene con, en este caso, la herradura. Vale, esta pequeña herradura, en la cual sirve como adorno o para ponerla en la mano del personaje. No se nota muy bien, lamentablemente, os pido disculpas. Ya un poquito más adelante cambiaré un poco la cámara para que podáis ver enfocado perfectamente una herradura. Luego ya en las fotos os lo enseñaré con mayor profundidad y detalle. También una cosa que me gusta bastante es que tiene con los dos modelos de pistolas que aparecen en la película. Por una parte tenemos la pistola que aparece con el revólver junto con su maletín, que podéis ver aquí. La podéis poner dentro si queréis y luego cerrar el maletín perfectamente. El maletín, como podéis ver, viene con un pequeño detalle, que es, en este caso, una madera, que es pastiquete pintado, pero con el logotipo de la AIDP puesto, que queda bastante chulo en este aspecto. También tenemos la pistola, otra pistola que aparece muy poquito en la película, que es otra más, un poquito más específica. Sí, ahora lo pongo así, pero esto no enfoca, así que, bueno, como podéis ver, es una pistola un poquito más tosca, ¿vale? Y esta también la podéis poner dentro del figurón. Por supuesto, también tenemos las cabezas. Tenemos una cabeza con pose agresiva, ¿vale? Una pose que está bastante... como os digo, no es que la cámara hace... es un delito lo que está haciendo la cámara. Es para que veáis lo bien detallada que está. Por eso digo que luego las fotos, os lo voy a enseñar, vais a flipar en colores que quedan muy bien. Una cara pues con una pose agresiva, y luego con una pose más calmada. Voy a ver igualito el personaje de Dave Harbour. O sea, es encomiable el diseño de Mezco en este caso, se le ha sacado muy fuerte. Y luego, por supuesto, tenemos al cuerpo. Vale, el cuerpo, como podéis ver, viene con muchos detalles, ¿vale? Es tela, no es plastiquete. Esto es tela. Esto es antes plástico. Luego tiene aquí, pues, el cinturón con todos sus avalorios, junto con... para guardar la cartuchera de la pistola. Se puede quitar el cinturón, pero no... el cinturón, la ropa, pero no la voy a quitar porque no me apetece. Pero está muy detallado, como podéis ver, todo está perfectamente hecho. Muy articulado. Es una figura muy bien articulada. Tiene muchísimas articulaciones, se puede mover de un lado para otro. Tampoco quiero forzarla mucho, pero vamos, es una figura que es perfectamente para hacer cualquier tipo de postura. Y, por supuesto, a colocarle las cabezas que quiera. Es muy fácil de colocar, como podéis ver. Y eso se encaja perfectamente. Igual que la mano, que se encaja en... Pues, como podéis ver, no hay que hacer un esfuerzo muy bestia para colocarla. Simplemente se hace un pequeño apretón así y se encaja perfectamente, igual que con las manos. Una mano, por ejemplo, aquí. Y podéis ver que queda perfectamente bien. ¿Vale? Como os digo, os pido disculpas por que no se vea bien. Pero bueno, ahora a continuación, para que veáis cómo está de chulo, os voy a poner unas cuantas fotografías de poses chulas que estoy poniendo en la figura para que veáis lo bien que luce una figura mezco de Hellboy. ¡Gracias! 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 Y bueno, hasta aquí termina esta review. ¿Te ha gustado? Ya sabes, dale al like o suscríbete para poder estar al día de mi contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!